¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡No! ¡Mis globos! ¿Qué voy a hacer? ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Inflaré los globos yo mismo! ¡Mira, Kiki! ¡Señor Dao! ¡Podemos ayudarlo! ¡Ayudaremos a inflar sus globos! ¡Gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pulmones, los pulmones aspiran, expiran Pulmones, los pulmones aspiran, expiran Inhalan y exhalan el aire, respiración Inhalan y exhalan el aire, respiración Se agrandan y se achican, me ayudan a respirar Los pulmones gemelos trabajan mucho Pulmones, los pulmones Aspiran, expiran Pulmones, los pulmones Aspiran, expiran Inhalan y exhalan el aire, respiración Inhalan y exhalan el aire, respiración Se agrandan y se achican, me ayudan a respirar Los pulmones gemelos trabajan mucho Pulmones, los pulmones Aspiran, expiran Pulmones, los pulmones Aspiran, expiran ¡Todos! ¡Vengan y miren estos globos! ¡Muy lindos y coloridos globos! ¡Vamos, señor Dao! ¡Haga su globo más grande! ¡Es suficiente! ¡Está demasiado grande! ¡Oh! ¡Ahora no podré comer pan con mermelada! ¡Oh! ¡Ahora no podré comer pan con mermelada! Bienvenido a la máquina expendedora de panes Puede comprar muchos panes ricos ¡Wow! ¡Rico pan! Elija ahora, elija ahora, elija ahora Elija el sabor, aprieta el botón, espere un rato ¡Quiero mermelada de fresa! Sobre el pan pongo la mermelada ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tenga su pan! ¡Nos vemos luego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi pan! ¡Devuélvemelo! Elija ahora, elija ahora, elija el sabor, aprieta el botón, espere un rato ¡Quiero mermelada de arándano! Sobre el pan pongo la mermelada ¡Aquí está! ¡Tenga su pan! ¡Nos vemos luego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 Elija ahora, elija ahora, elija el sabor, aprieta el botón, espere un rato ¡Quiero mermelada de piña! Sobre el pan pongo la mermelada ¡Aquí está! ¡Tenga su pan! ¡Nos vemos luego! Mi pan Elija ahora, elija ahora Elija el sabor, apriete el botón, espere un rato Quiero mermelada de todos los sabores Sobre el pan pongo la mermelada Aquí está, tenga su pan, nos vemos luego No sabe tan rico Después de hacer la sopa mágica, haré las linternas de calabazas Debemos huir de aquí, si no, no podremos ir al baile de Halloween ¡Huyamos por esa ventana! Ok ¿Qué pasa? Somos pequeñas calabazas ¡La, la, 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 la! ¡Uno a uno, corre, corre! ¡La, la, 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 la! Mira adelante y atrás, que no sepa la bruja de prisa, ¡vamos! Huyeron cinco calabazas ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! A la derecha, miro a todos lados A donde fueron ¡La bruja está enojada! ¡No puedes huir de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El equipo valiente de patrullas ¡Ia, ia, oh! Protegemos a todos ¡Ia, ia, oh! A la izquierda, a la derecha me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas, ia ia o Patrulla vampiro Patrulla fantasma Aquí estamos para ayudarte El equipo valiente de patrullas, ia ia o Protegemos a todos, ia ia o A la izquierda, a la derecha me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas, ia ia o Gracias equipo de patrullas Si la bruja nos llevara perderíamos el baile de Halloween De nada, el baile empezará pronto, deben ir ahora Oh, oh no, oh no, oh Mamá pájaro, tranquila, déjame ver qué puedo hacer Estación de bomberos, ¿cómo le puedo ayudar? Alguien insania en el bosque, muchos huevos están en el árbol Bomberos, sálvenlos por favor Vale, iremos ahora mismo Soy un bombero, prendo la sirena Soy un bombero, manejo el camión de bomberos Soy un bombero, corro para salvar gente Bomberos, bomberos, bomberos Estamos en camino Bomberos, bomberos, bomberos Llegamos Llegaron los bomberos Bum, ba bum, 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 ba bum Bum, ba bum, 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 ba bum Soy un bombero, riego con la manguera Soy un bombero, subo la escalera Soy un bombero, apago el fuego Bomberos, bomberos, bomberos Vivimos por ti Bomberos, bomberos, bomberos No te preocupes Mi casa está en llamas, ayúdenme Vale, iremos enseguida Soy un bombero, prendo la sirena Soy un bombero, manejo el camión de bomberos Soy un bombero, corro para salvar gente Bomberos, bomberos, bomberos Estamos en camino Bomberos, bomberos, bomberos Llegamos Llegaron los bomberos Bum, ba bum, 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 ba bum Bum, ba bum, 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 ba bum Soy un bombero, riego con la manguera Soy un bombero, subo la escalera Soy un bombero, apago el fuego Bomberos, bomberos, bomberos Vivimos por ti Bomberos, bomberos, bomberos No te preocupes Bum, ba bum, 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 ba bum Bum, ba bum, 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 ba bum Gracias por salvar los huevos de mamá pájaro También gracias por salvarme Oh, de nada Qué bueno que estén seguros ya Están imitando al bombero Kiki, ¿qué piensas? ¿Cuál de estos dinosaurios es el más fuerte? Definitivamente es T-Rex Nadie puede vencerlo ¿T-Rex? ¿Es más fuerte que los otros? Por supuesto Es tan fuerte Y tiene los dientes muy afilados ¿Fuerte? Soy muy fuerte ¿Lo vieron? ¡Somos muy fuertes! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Con un volante T-Rex Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Tiene una boca grande Y dientes afilados ¡Él es T-Rex! ¡T-Rex! Los autos de monstruo Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Tiene una boca grande Y los dientes afilados ¡Él es T-Rex! ¡T-Rex! Los autos de monstruo Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Somos increíbles Autos de monstruo Somos increíbles Autos de monstruo ¡Oh, yeah! Autos de monstruo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo asustaron! ¡Ustedes son más fuertes Que T-Rex! ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Estas son las galletas Que he hecho Esta es la luna Y estas son las estrellas Kiki, ya es tarde Vayamos a casa Ok La galleta en forma de la luna La, 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 la La, 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 la En la de galleta Tengo las alas La, 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 la La, 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 la Puedo volar alto y alto La, 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 la La, 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 la Lila, lila, lila El cielo hermoso Vengan amigos Juguemos a las escondidas Vengan amigos Juguemos a las escondidas Las galletas en forma de la estrella La, 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 la La, 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 la Las alas de galletas Tenemos las alas La, 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 la La, 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 la Podemos volar Alto y alto La, 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 la La, 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 la Lila, lila, lila El cielo hermoso Vengan amigos Juguemos a las escondidas Vengan amigos Juguemos a las escondidas El cielo de esta noche está muy hermoso Vengan a las escondidas